Hola, me llamo Albert y me gustaría enseñaros los mejores lugares para hacer deporte en Praga. Los checos dicen, algo así como, sin trabajo no hay pastelito. Así que vamos a entrenar y quizás al final del día nos ganemos una recompensa. ¿Te gustaría combinar un poco de deporte y turismo? Dice Gerard, el asentamiento más antiguo de Praga, está cerca de una estación de metro y puedes disfrutar de estas maravillosas vistas mientras corres. Vamos para allá. Los gimnasios al aire libre están por casi todos los parques de Praga y son gratuitos, así que hay que aprovecharlos. Siguiendo las orillas del Moldava hay un carril bici que pasa por debajo de la ciudadera de Bishjegrad y que en 12 kilómetros llega al monasterio de Svraslav, que sirvió de necrópolis para los antiguos gobernantes de Praga, los premislidas. Existe la posibilidad de hacer tours guiados por Praga en bicicleta, pero si prefieres hacerlo a tu manera solo tienes que pedalear y disfrutar de la vista. Bueno, estamos en Slut el Asnia, un buen lugar para venir a hacer deporte o relajarte. Está muy cerca del centro, un par de paradas en tram y enfrente del río Moldava. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Parque de Letna está en una colina que domina el centro histórico de Praga y a los praguenses les encanta venir aquí a pasar su tiempo libre. Y también es muy popular para venir a correr, a hacer ciclismo o a hacer skate. Y también dan clases de yoga al aire libre. Finalmente llegó la hora del colache, mi recompensa. Es un pastelito tradicional checo que hoy me merezco más que nunca. ¡Buenísimo!